Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con Energía Posible, accesible y de todos. Para más información, ingresá a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voiconenergia.com.ar VOY CON ENERGÍA En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un ex árbitro internacional del fútbol argentino. Fabricó muñequitos de Mafalda que vendía en Plaza Francia en su infancia. Manejó un taxi, fue cadete, ferroviario, vendedor de pasajes por adelantado, playero en un estacionamiento. Comenzó su carrera en el año 1978 y en el 91 fue designado para dirigir en la primera división del fútbol argentino. Su debut como árbitro internacional fue al año siguiente, en el Preolímpico de Asunción. Entre los torneos internacionales en los que ha sido seleccionado para dirigir están el Mundial de Fútbol Sub-17 del 93 en Japón, el Mundial de Fútbol Sub-20 del 95 en Catar, la Copa América del 95 en Uruguay, la Copa Confederación del 97 en realidad, el Mundial de Fútbol del 98 en Francia. Se retiró en el año 98 tras dirigir Platense Gimnasia Esgrima de Jujuy. En los años 2000 y 2001 presidió la Comisión de Investigaciones de Seguridad en el Deporte. En 2011 fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido de Acción Ciudadana. Fue director de Deportes de Pinamar, director de Programas de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos. En 2013 fue candidato a concejal de La Matanza por el PRO. Y en enero de 2016 asumió como director provincial de Deportes Federados de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Javier Castrilli. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quería decir una pequeña corrección. Yo no llegué a ser candidato a concejal, me pedí antes. Así que no llegué a ser candidato a concejal. Pero bueno, nada. No hay problema. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué significa para vos ser árbitro? O haber sido árbitro, ¿no? Haber sido árbitro significa haber encontrado en un espacio la posibilidad de realizar aquello que uno tanto había apasionado, tanto había apasionado. Es como que la varita mágica del destino te toca en la cabeza y te dice, bueno, ya que hablaste tanto, y ya que elegiste una rueda de amigos, un compañero de trabajo, una familia, que decía, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Bueno, a ver, vení y hacedlo. Y entonces uno tiene un golpe de darse cuenta que todo tipo que sostuvo, lo que sentía, lo que pensaba, lo que tenía a través de la palabra, que tenía que llegar y llegar a ser con los hechos, ¿no? A través de la vida de los otros. Sentí como una cachetada, una bofetada, como si fuera un reto del destino para demostrar si era capaz de ser coherente, si fuera una coherencia, una correspondencia entre lo que uno pensaba, sentía desea y la sensibilidad de la nación. Y me animé, me animé, porque fue que aquí estamos, ya a muchos años de haber terminado mi carrera y con la enorme satisfacción del dolor de mi vida. ¿Extrañás? Siempre es extraño, claro. Sí, siempre es extraño porque fue, fueron muchos años, fueron 22 años, con muchas vivencias, con muchos recuerdos, y también, ¿por qué no? Con claros oscuros, en cuanto a ver. a las bondades y a las adversidades, ¿no? Que se trae a para el Estado de sandalias, también, de la vitraja, no es un carril de rosa. Y entonces, cuando las actividades tienen esas dificultades, esa adversidad, y uno se va sobreponiendo, se va sobrellevando, esas adversidades, obviamente que va cargando el recuerdo con un aspecto muy importante. Por eso, obviamente, genera nostalgia, genera extrañar todo este camino, pero a la vez, obviamente, uno tiene que ser consciente que el pasado, al pasado, uno debe recurrir para sacar conclusiones y poner esa experiencia al servicio del futuro, mirando siempre para adelante. ¿Te costó mucho dejar? Porque, según había leído, pasaste tres semanas enclaustrado después de de haberte retirado y... Sí, claro, claro. A ver, el camino de la coherencia trae aparejado que uno muchas veces tiene que tomar decisiones que atentan contra sus propios intereses. Es decir, no solo dentro del campo de juego, por sobre todas las cosas también afuera. Uno tiene que plasmar a través de los otros los que vimos oponiendo. Y si uno responde a un sistema de ideas, de tipos, de valores, por más que los tiempos sean totalmente adversos en los intereses de uno, uno tiene que seguir adelante con convicción. Y si esa convicción lo hace llevar a uno a tomar la decisión de renunciar a lo que más quería en ese momento, obviamente que va a doler. Pero hay que hacer lo que le corresponde. Ese es el camino del deber ser. A las personas, así como ocurre con el arbitraje en todos los órdenes de la vida, muchas veces se ve en la perspectiva de que el camino se visite tiene que optar por el camino de la conveniencia, de la comodidad, un camino del deber ser. sabe que ese camino del deber ser es muy doloroso, es extremadamente doloroso, es sagroso, que va a traer aparejado un sinnúmero de dificultades, pero sin embargo el poder de la convicción, de la más íntima y profunda convicción es la energía suficiente como para llevar a cabo la situación. ¿Y de qué te agarraste para sobrellevar eso? Porque fue un, o sea, no es como por ahí en otros casos que uno se viene preparando y dice, bueno, cuando llegue a los 45 o llegue a los 50 me retiro, entonces te vas preparando para cuando llegue ese momento y mentalmente vas creando todo para retirarte. Tu caso fue mucho más brusco. ¿De qué te agarraste para seguir adelante después de haber tomado esa decisión? Bueno, cuando uno tiene que desarrollar actividades primero tan susceptibles tan delicadas tan sensibles que esa actividad significa tomar decisiones que interesan que lesionan intereses de tachero. Uno lo tiene que hacer en la más absoluta transparencia en la más absoluta ecuanidad en un marco de igualdad ante la ley y son conceptos muy grandes y muy graves. Entonces esas actividades como la letraje que tienen esas características hace que quienes las lleven a cabo tengan que imaginarse hipótesis de conflictos y tener bien en claro desde dónde y hasta dónde van a tomar decisiones y cuáles son las decisiones que tienen de manera tal que cuando ocurran los hechos desgraciados uno no tenga margen de ningún tipo de duda ya sabe cuál es el camino y en esas oportunidades en esos días ocurrieron hechos desagradables por cierto traumáticos abruptos que no hicieron más que convencerme de que la decisión inequívoca era mi retiro de la contra cuando en alguna entrevista decías que siempre fuiste muy introvertido y que la exposición pública te daba cosa cómo cómo se conjuga eso con tener que ser árbitro de fútbol donde quieras o no estás en el centro de la visión de tanto de todos los jugadores como de todo el público más allá de que no seas uno de los protagonistas del partido porque hay conductas que se ejercitan uno va adquiriendo una gimnasia y se va desproveyendo de todos los de todos elementos de todos los elementos univitorios uno tiene que saber qué es lo que conviene qué es lo que conviene lo positivo lo positivo y en en aras de mejorar en aras de estar excelencia la exteriorización es un aspecto muy importante a la hora de los árbitros principalmente aquellos que tienen que aunque no sean árbitros pero todos aquellos que tienen que trabajar en público digamos es incompatible para los que tienen que trabajar en público con su cuerpo o bien también a través de la exteriorización de la palabra sentirse condicionados por esos factores inhibitorios entonces tienen que ir defendiéndose de los factores de a poco acostumbrando su conducta acostumbrándose a la exposición no solo de su comportamiento corporal o su lenguaje corporal sino también de la oralidad como personas formadas a través de la palabra tenemos que dar un lugar muy importante a cómo nos expresamos y lo entero a través de esa gimnasia uno va perdiendo esa sensación de vergüenza a la exposición de cualquier forma también uno inconscientemente a nivel inconsciente también sigue conservando cierta cierta sensación de incomodidad cuando tiene que ingresar algún lugar donde están observando pero bueno lamentablemente son cuestiones innatas en uno que también cuestan mucho de abajo la vida ¿y en tu caso cómo lo trabajaste? por la fuerza de la condición del plan de trabajo uno es consciente que la labor del árbitro exige determinados comportamientos determinados faltas que ubican las formas externas y principalmente corporales a realizar movimientos que generen una sensación de comprobibilidad y de seguridad es indispensable para todos aquellos que quieren practicar el camino de la vida de la vida tengan presente que la gobernabilidad de un juego depende y mucho por la sensación de seguridad y de la credibilidad que defienden los matices que tienen que tratar las órdenes emergentes de las reglas de juego en las cuales el árbitro es simplemente un vehículo transmisor de esas reglas esas formas externas son herramientas de trabajo que uno tiene que ir esgrimiendo y articulando a medida que se desarrolla la pasión independientemente de todo el proceso entonces uno puede llegar a escindir a separar toda cuestión aspectiva de lo que procedimentalmente corresponde a realizar conforme a los estímulos que se va a necesitar ¿En algún momento que sentiste el click te dijiste bueno ya me adapté ¿en qué momento fue? El proceso de adaptación como árbitro lo requirió desde mucho tiempo a mí porque mi intención no fue ser árbitro mi intención primera era precisamente ser periodista deportivo claro interpreté que el conocimiento que la regla del juego era un lenguaje universal que lo son todos los libros son las mismas reglas y que era insoslayable aprender ese conocimiento de las reglas para entender de qué se hablaba en el futuro y en aquella época yo obviamente no era mayor de edad pero yo ya me había casado yo era padre y yo estaba emancipado y gracias a ese estado pude ingresar en la Argentina para aprender ver las reglas y después de dos largos años interminables bueno me sorprendía habiéndome recibido de árbitro sin la menor intervención de propiedad de arbitraje y luego comencé a darme cuenta a través de la práctica obligada compulsiva porque ya en el segundo año del curso nos obligaba a dirigir realmente estábamos para eso era entendible y si vos querés darme te tenés que diré que entonces ahí comencé a darme cuenta de que si tenía condiciones físicas si tenía la idoneidad de conocer la regla de juego si tenía la praxis si tenía también obviamente la voluntad de poder practicar algo que había criticado uno ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? y si hubo siempre premisas que para mí fueron fundamentales a la hora del arbitraje grabadas a juego que era la igualdad de la ley la justicia la transparencia la honestidad el no solamente ser de estas con estas características sino aparte demostrarlo y por sobre todas las cosas también permanecer impermeable a las presiones y sobrellevar el peso de la sanción pública de la injusticia de la intolerancia de la contradicción todo eso fue generando una especie de seducción reforzada por el afecto para recorrer el camino y eso me hizo cada vez más sentirme seguro de que este era el camino así estamos conversando con Javier Castrilli vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias a mi manera en la voz de Fran Sinatra para esta noche bien de Voces nos vemos en la voz de Voces a Voces que Gracias. 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 Fijate, sí, un poco más tolerante, más flexible, más de esto y lo otro. Muchas personas que siempre estuvieron a lado mío y que obviamente lo hacían desde la misma extensión. Pero uno tenía bien en claro cuáles eran los caminos a seguir. Yo siempre estuve bien en claro que un árbitro tiene que ser un garante de la seguridad jurídica. Una persona respetuosa de los derechos de cada uno, que cuando no se transforma en ese garante de la seguridad jurídica a través de su previsibilidad, de su coherencia, de su trato igualitario, de su comunidad, de su imparcialidad, obviamente que está transitando un camino diametralmente opuesto al que debe tener un árbitro. Entonces, es estar convencido de que si vos dirigiste de una manera, te formaste en el fútbol campesino, en el fútbol chacareo del interior del país, porque frente al fútbol mega profesional, hiper profesional, frente a los más grandes futbolistas y trascendentes futbolistas del fútbol argentino, en el fútbol internacional, vos tenés que cambiar, cuando tiene que ser totalmente al revés. Es decir, a mayor nivel de competencia, mayor nivel de exigencia. Esa exigencia en el cumplimiento del marco mandativo tiene que guardar una relación directamente proporcional al nivel de competencia. Entonces, creo que es estar convencido de ese absoluto, esa convicción profunda que uno siempre tuvo, fue la que me hizo sobrellevar a la gracia. ¿Qué dijo tu familia el día que dijiste, bueno, voy a empezar a dirigir y a ser árbitro? Mirá, en líneas generales, mucho, yo creo que mucho no lo entendieron a dónde me dirigía. La que más protestaba era mi madre, mi viejo, recuerdo que, bueno, mi viejo ya se estaba retirando, un docente toda su vida, ya transitaba los últimos años de carrera como docente, y después, bueno, se enfermó y lamentablemente falleció. Pero, mi viejo no me vio dirigir el primero de visión, pero sí tomó conocimiento de que yo estaba retirando el camino. Pero no pusieron demasiados reparos en que yo siguiera su camino, ¿no? Muchas veces, tanto mi exesposa como mi madre siempre tenían mucho temor de las consecuencias físicas que me podían llegar a traer a parejado, el ejercicio de la actividad, pero no pasaba de eso. Hay muchos otros peores temores que los árbitros enfrentan y algunos de ellos lamentablemente despecciones. Sí, porque me imagino que durante toda tu carrera habrás sufrido muchísimas amenazas telefónicas, personales, más allá de las que te gritan en la cancha todo el tiempo. Y eso la familia también tiene que saber sobrellevarlo, ¿no? Sí, sí, principalmente los afectos. Bueno, en primera división, cuando yo, cuando tuve la oportunidad de debutar en primera división, comenzó esa etapa. A veces te pregunto, ¿alguna vez fui amenazado? Yo digo, todos los días. Uno ya había naturalizado esas etapas. Y a ver, por naturalizarles, por ser tan pasivas, no dejan de ser molestas, incómodas. Y obviamente, para el círculo más íntimo de las relaciones, no dejan de hacerles sentir el temor, ¿no? Pero bueno, obviamente, como todas las actividades que están tan vinculadas y relacionadas y expuestas a sufrir determinados riesgos, uno siente el temor, pero también tiene que tener la capacidad para dominar el círculo y actuar en consecuencia por sobre todas esas situaciones de la círculo. ¿Y qué sentiste? Recién hablabas de cuando debutaste en primera. ¿Qué sentiste el día que te tocó dirigir por primera vez en primera división? Siempre las primeras veces son inigualables. Y yo ya venía con la experiencia de haber experimentado esas primeras veces en todas y cada una de las categorías. Aparte de haberme formado en el interior, yo recorrí todas las categorías y todas las divisiones de la aceleración del círculo. Novena categoría, dirigí fusal, dirigí fútbol femenino, pasé por todas las divisiones y después por todas las categorías, la primera D, primera C, la B metropolitana, la B nacional. Y dirigí en todos los estadios, a lo largo y a lo ancho del país, de Leorán hasta Leorán. ¿Quién Leorán? ¿Quién Leorán? Uno no lo dice. Literalmente dirigí en otros estadios. Entonces, cuando uno dirige, tiene que dirigir primera división por primera vez, es realmente un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Que solamente esa sensación fue superada cuando me tocó dirigir mi primer River y Boca. Y te diría que en términos comparativos, es mucho más fuerte la primera vez, todos y cada uno de los Boca y River, que dirigir un mundial. En mi caso, dirigir un mundial en Francia 98 fue, obviamente, hermoso, todo lo que quiera, pero en cuanto a repercusión, impacto interno, nunca alcanzó a generar en mí lo que sí o sentí cuando dirigí mi primer River y Boca, o el resto de los libros, tanto oficiales como amistosos. Pero mi primera partida en primera división, que fue estudiante de La Plata con Deportivo Español, lo que siempre me llamó la atención en esos libros fue cómo vivía la previa. Siempre fui consciente que la previa, los instantes previos, el día anterior, la noche anterior, las horas antes del partido, que tenían que ser vividas muy en el plano racional, más que en el emotivo. En donde todo tiene que ser fríamente calculado, razonado. De manera tal que los pensamientos no se disparen en forma descontrolada y que a uno lo embargue un proceso emocional. Y todo eso, no solo antes del partido en deuda en primera división, sino también en los River y Boca, en las finales de Copa Libertadores, en las premias de los partidos del mundial, siempre observé la necesidad de ir organizando mis tiempos y mis pensamientos. Porque creo que totalmente convencido que, obviamente, si uno no lo hace, corre el serio riesgo de que la ansiedad lo vaya consumiendo y que después se traduzca en pérdida de la posibilidad de desplazarse, de tener un alimento físico y, por supuesto, de la situación del sangre del cerebro, en los momentos de la verdad. Entonces creo que muchas veces eso explica que hay árbitros que se preparan físicamente extraordinariamente bien y que después los jueces en la mitad de un partido complicado que pareciera que quedan lejos de la jugada. Es como decir que se entrenó. ¿Cómo es posible que lamentablemente no cumpla como estaba previsto que lo hiciera? Y yo creo que mucho tiene que ver esa vivencia en la previa de ese partido. Estamos conversando con Javier Castillo y vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más. Volvemos con más voces y me voy. descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Javier Castilli Recién estabas hablando de tus épocas de tu debut como árbitro pero yendo un poco más para atrás ¿Cómo fue tu infancia? Porque lo que dije un poco en la presentación hiciste desde muy chico ya a los 14 años vendías muñecos de Mafalda en la Plaza Francia te corría la policía ¿Cómo fue tu infancia? Bueno muy feliz tengo un buen y un gran recuerdo de mi infancia mi infancia de la típica familia de clase media baja de Cuyoctón que dije mi viejo fue docente y como todo docente tenía que trabajar mañana tarde noche unos tres turnos para poder preparar la olla ¿no? y sobrevivir mi madre fue ama de casa la antigua ama de casa diferenciaba toda la actividad familiar los enseres de la casa con mucho sacrificio laburando de sol a sol porque no paraba solamente para ver la novela pero bueno en ese contexto un contexto de muchas privaciones de muchas limitaciones económicas que generaban los magros ingresos de los docentes que son históricos sin embargo uno guarda un grato recuerdo porque nosotros no sé si pobreza pero nosotros teníamos una humildad muy digna donde el trabajo siempre estaba presente el esfuerzo el sacrificio la lucha la educación el esfuerzo para que nos podamos capacitar y los deseos de mis padres y que todo el mundo que tuviera una verdad que pudiéramos llegar a recorrer mi camino digamos rico en nuestro desarrollo intelectual entonces siempre uno grabó a fuego esos conceptos y los llevó a lo largo de toda la vida por eso mi infancia obviamente en distintas etapas siempre la habrá de recordar con mucha alegría con mucha motivación y con qué soñaba a ser ese chico mirá a mí me gustó mucho siempre la música muchas veces te dicen los árbitros son terroristas frustrados yo la verdad que nunca jamás se me pusieron por la cabeza ser terrorista y jugaba la pelota todos los días los pibes del barrio yo nací en el hospital Durán me vi ahí a una hora y media del parque centenario y paraba a la vuelta desde los 10 años que gané la calle ahí en el parque centenario en la parroquia en la estación de los valores y después no volví más es decir mi vida en la calle era otra época pero bueno siempre sentía esa libertad de estar en la calle en la vida pública y bueno me llevó a través de mis amigos del barrio e incluso a incursionar en trabajos que me iban proporcionando algo de dinero como vos quien dijiste mi primer trabajo fue conseguir cambio monedas a una parrilla que estaba en la esquina de Campichuelo y antes se le decía Méndez de Andes ahora no recuerdo cómo se decía había una parrilla entonces el parrillero nos daba dinero y subíamos a la línea de 65 le pedíamos la moneda y así bajábamos al colectivo y seguíamos pidiendo y volvíamos haciendo el mismo recorrido con los bolsillos llenos de moneda y nos pagaban al principio nos pagaban con un sándwich de chorizo o de morcillo pero para nosotros era fortuna y después como vos bien dijiste viste esos conocimientos me llevaron a incursionar en la venta primero en la venta y después en la fabricación y en la innovación del moniquito de Mafalda trabajamos con un amigo del barrio Jorge Resay que siempre lo recuerdo con mucho cariño cuando hacemos la reunión de los pibes 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 todos los amigos del barrio a veces vienen y nos recordamos esas viejas viejas anécdotas así que también la vida del barrio ocupó un lugar muy importante en mi niñez y mi hija pero cuál era tu sueño con qué soñaba ese chico no soñaba inicialmente viste las influencias de la opinión de los padres los que tenía la escuela médica la escuela pero a mí me gustaba la música a veces la pintábamos con el pie de la barra grande de modo bajo la barra grande la barra grande tenía guitarra abajo armaban bandas y a veces nos colábamos nosotros y nos tratábamos que cuando llegamos algo de una cagada nos acaban pagando pero me gustaba la música en algún momento eso me escribió pero bueno después esas cosas de la vida había ingresado a la facultad de medicina cuando terminó mi capa de secundario pero después bueno obviamente los cruces de novio mi novia quedó embarazada me escasé a los tiros entonces viste la vida te va llevando por un camino pareciera que el hacedor de todo te va diciendo para vos esto y para vos aquello y te va llevando por algún camino que no lo tenías previsto entonces empecé a trabajar con la responsabilidad de tener un hijo inicialmente empecé en un taller de chapa y pintura después en una fábrica de textiles detrás del parque centenario llamada Manuseda y ahí comencé a trabajar entonces ahí medio tus sueños viste cada vez más lejos tus sueños tenés que en algún lugar hacerlo corresponde a hacer porque tenés que llevar el pan a casa porque te está esperando ya una mujer y un hijo entonces comenzás a sentir ese peso de la responsabilidad que te va alejando de aquellos sueños pero al menos los sueños van cambiando van modificándose la capacidad de sueño nunca abandonó y si bien fui cambiando pero siempre siempre aparecen sueños nuevos esa imagen primera de seguir un camino de la música se fue transformando y después obviamente la suerte del destino me llevó a recorrer el camino del arbitraje y tener a través de ese camino otro tipo de suerte durante gran parte de tu carrera trabajaste en paralelo a que dirigías en el fútbol ¿en qué momento pudiste empezar a vivir del arbitraje? nunca es decir yo terminé el último partido de mi vida cobrando 500 pesos es decir yo nunca dejé de trabajar y si lo hice no fue en forma voluntaria es decir yo he perdido trabajo recuerdo en una oportunidad había conseguido un trabajo comencé como caete y terminé como empleado de ventas en una empresa que fabricaba morcetería para líneas de alta tensión el holding de Pérez Compant que llamaba Morcela pero claro como yo tenía que dirigir en el interior muchas fueron las veces que yo volvía a Buenos Aires un lunes a la mañana yo entraba tarde y llegó un momento que el jefe me dijo mire tiene que elegir usted quiere que vaya acá tiene que dejarse yo no puedo yo no lo puedo y le di la mano y me fui y ahí comencé a trabajar en taxi a tener trabajos más independientes después la vuelta de la vida me llegó a trabajar en perrocarriles argentinos que desarrollaba horarios y turnos rotativos a veces me permitía cierta facilidad para cubrir los turnos y cambiar de los francos entonces siempre fui agradecido de pasar por los perrocarriles argentinos por el afecto que genera trabajar dentro de los perrocarriles argentinos y el proceso identitario como ferroviario yo pasé 10 años de mi vida con los perrocarriles y me hicieron mucho bien también para formarme de los perrocarriles incluso también trabajaste en una playa de estacionamiento o sea fuiste transitando por un montón de trabajos cuando a la par dirigías a los jugadores de primera elite de la Argentina y del mundo claro claro bueno en realidad yo fui playero allá por los comienzos de la década del 80 trabajé dos años como playero y que después comencé en colocar en los perrocarriles argentinos a mí me cambié pero siempre es decir por eso cuando vos me preguntaste alguna vez cuando empezaste a vivir no jamás viví el arbitraje ni siquiera cuando dirigiste el mundial no no para nada en el mundial de hecho yo ya trabajaba yo escribía para el diario El País pero aparte tenía otros trabajos era sector siempre me la buscaba para rebondir el dinero y por eso lo viví en aquella época estaba la paridad o la convertibilidad de uno a uno de uno a uno un peso un dólar yo cobraba 500 dólares cobraba 500 pesos pero claro era nada y alguna vez tuve una discusión pero me llamaron los presidentes de Banfield de Colón la AFA para prepararnos no a mí a todos los árbitros que agarraban de a uno obviamente para convencer y muy amablemente me dijeron mire 500 pesos es una miseria nosotros proponemos que renunciar a la relación de dependencia firma un contrato y a partir de ese momento le pagamos el doble y yo le contesté pero ustedes son conscientes de que 500 pesos es una miseria y dice sí claro se lo acabamos así y luego bueno mire 1000 pesos son dos miserias que a mí no me mueve nada yo prefiero seguir por 500 pesos que luego sentirme libre no que me firmen un contrato por dos años y yo no sé qué va a pasar dentro de los años pero yo me siento libre déjeme con 500 pesos y firmaron todos todos los árbitros a pesar de yo me acuerdo que una vez el viaje a Montemiglione le advertía el sondo le dije mirá pero terminaron firmando todo el único que no tuvimos y me sorprendió el retiro del arbitraje cobrando 500 pesos yo dirigía boca arriba arriba y boca 500 pesos no lo cubre estamos conversando con Javier Castillo y vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias el tema de Cinema Paradiso dirigido por Ennio Murricone de Voces y Memorias de Voces y Memorias de Voces y Memorias Escuchábamos Cineaba Paradiso La versión dirigida por Ennio Morricone Que le dijo Javier Castrilli para esta noche Desde Voces y Memorias ¿Por qué este tema? Bueno, vos no me advertiste Que iba a tener que explicar el motivo Era la sorpresa Si no ibas a prepararlo Uno está pensando en voz alta Es otra explicación porque lo elegí Se me ocurre, pienso en voz alta Sin filtro De que quizá uno esté atravesando Te imaginas, yo acabo de cumplir 63 años Uno comienza a hacer esa Esa visualización del pasado Y de extraer conclusiones Y la película Cinema Paradiso Es un racón Es una especie De recopilación de toda una vida Una vida con mucho sentimiento Con mucho efecto Con mucho apego A determinados símbolos Que ineludiblemente genera La emoción en el espectador Obviamente en muchos pasajes De esa expresión cinematográfica Uno se siente identificado Por su niñez, por su virtud O por su adultez Entonces Más allá de que esta Super creación de Ennio Morricone Ya de por sí es una pieza inigualable Y creo que únicamente Es posible Mentes Realmente talentosas Y extraordinarias Que puedan dar a luz Semejante pieza Semejante Semejante expresión musical Por eso Siempre el tema ese De Cinema Paradiso Me parece extraordinario Por eso lo he dicho En una etapa de tu vida Estuviste involucrado en política Con diferentes partidos En los que tocó ocupar puestos Diferentes cargos Dijiste en alguna entrevista Que la política te resultó Como una pintura impresionista Más te acercás a la pintura Y más se degrás ¿Por qué te involucraste en política? Porque forma parte De la naturaleza de las personas Cambiar la realidad Que nos rodea ¿O no? Metillarse Y naturalizar Que nos rodea Y acostumbrarse Yo nunca me acostumo Soy el eterno Insatisfecho Siempre Veo algo Que se puede mejorar Y no me quedo En la vereda De la contemplación En la vereda De la crítica No, no, no Yo me cruzo Me involucro Participo Y cuando se me Comenzaron a presentar Oportunidades Lo hice Sin mezquinar esfuerzos Sin medir Con consecuencias Perdí mucho dinero Me hice muchos enemigos Pero también Conocí mucha gente Muy buena Muy valiosa Y siempre lo hice Desde lugares de debilidad Que fueron partidos vecinales Y la única vez Que lo hice Últimamente En el año 2013 2015 Que me llegó Emilio Monzó En la matanza Faltando una semana Para que cierran las listas Me llamaron Y me dijeron Mire Le proponemos Ocupar El primer lugar Como concejal Y yo Quería ser candidato Intendente Yo le dije No Yo quiero cambiar La realidad Le dije No Guardaselo Cuando Es un candidato Intendente O no Entonces me decían Pero miren El escenario Indica como Que vamos a perder Diciendo Agarra esto Que es seguro Nada Buscate Existieron presiones Para que Obviamente De eso se trata La política Presiones Para que fuera otra Generadas Incluso Por Fernando Niembro Por personas Que eran amigos De que fuera presidente No No Entonces Yo sentí Como que me desplazaron Y eso Generó En mi Rechazo total Por eso Esa declaración Desde afuera Muchas son las veces Que se imagina A determinadas personas Que de alguna manera Después se aproxima Y va tomando Conocimiento De que son de otras Que forma parte También De la política De cómo se vende Cómo se presenta Las leyes Del marketing Del estudio De las formas externas Cómo ven De decir esto De esta manera Y no de la otra Y pronunciando Estas palabras Y no las otras Porque están estudiadas Por personas Que estudian El comportamiento humano Y las necesidades Y las debilidades Para que a través De los mensajes Se han castigado Y se han seducido Por decirlo Entonces Todo eso Medio como que Te va desencantando También En mi caso En mi caso personal No Siempre Dio rienda suelta A lo que pensaba Y lo que sentía La enorme mayoría De las veces Adopté Un comportamiento No político Un comportamiento Para nada Simpático O seductor O conciliador Para lo que necesita La política Muchos Tendrán todo el derecho De decir Bueno Así le fue Y sí es probable Pero bueno Uno responde A su naturalidad ¿Volverías A trabajar En política En algún cargo Si te convocaran? Siempre Que exista La posibilidad De cambiar La realidad Yo no puedo Las veces A ver Más que en política Las veces Que tuve contacto Con la política Fue a través De la función pública Claro Con técnicos No con la política Tanto en la seguridad Como en el deporte Cuando fui convocado Yo trabajé Mucho más de 10 años En la función pública En distintas épocas Y los tres estamentos Del Estado De nación Pasando por provincia Y llegando al municipio Y con todos los partidos políticos Estuve en Pinamar Como director Y viste lo que dicen Sí Que cambió de opinión Y sí Es cierto Claro Que estoy en todo Pero tengo una particularidad Yo llego con el poder Y me bajo Al revés De lo que hacen Yo cambio Cuando estoy arriba Me voy Porque los conozco Entonces me voy Pego el portazo Y me voy Renuncio Al revés De lo que Cambian para llegar Al poder Pero bueno Por eso te decía Uno siempre tiene que tener Hipótesis de conflicto Y de qué manera Desde dónde Hasta dónde Qué es lo que estás dispuesto A soportar De manera hasta que Cuando te ocurren los hechos Vos no te sentís sorprendido Vos ya sabés cuál es el problema Por ejemplo Te doy un ejemplo Vos no vas a permitir Que un jugador te insulte Entonces vos decís El límite Cuál es el insulto Ahora viene el jugador Porque se forma parte Del idioma del fútbol ¡Eh! ¡Javier! Cubre una para nosotros Todos para ellos Y vos le vas a decir Una amarilla No le vas a echar ¿Entendés? Y siempre tenés que Preocuparte Te hacés la pregunta ¿Me está insultando? No No Por eso es importante También como podés decir Las personas que sepan Hasta dónde van a ir Hasta dónde van a soportar Si vos sos funcionario público Y vos querés cambiar la realidad Vos no podés estar calentando un lugar Solamente porque vas a cobrar un dinero Un sueldo ¿Por qué? Porque ese dinero es público Te tiene que doner Entonces vos sabés Que te recortaron todo Que no podés hacer nada O porque te asfixian económicamente Y no te dan presupuesto O porque te están esmerilando Las facultades tuyas Y no tenés poder Entonces vos decís ¿Qué hago? Y muchos de los que te rodean Te van a decir Quedate Javier Dejate joder ¿Cómo te vas a ir? Vos te vas de todos lados Tenés que aguantar Y vos interiormente tenés que decir ¿Aguantar qué? Que te forren Que te ningunen Que te subestimen No viejo No viejo Vos preferís Quedarte sin laburo Y salir a la vulgar Y romperte el culo Pero nunca hay que perder El respeto por uno mismo Porque con los que están en el poder Muchos de los que están en el poder ¿Qué se les pide? Y la única contraprestación Que uno siempre les pidió Cuando te convocan Y te usan el nombre Es que te dejen hacer Lo que vos considerás Que se les pide Ahora si vos ves Que no te dan Las posibilidades para hacerlo Tenés que ir De forma silente Sin alaraca Vos ¿Qué vas? Me siguen llamando Algunos me siguen llamando Sí, Javier ¿Qué sé yo? ¿Cómo no estás más? Bueno, ahora no Pero yo No estás más en el mundo Me fui de siete meses Javier Castilli Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Voces y Memorias Al contrario El agradecido soy yo Les mando un favorito Nosotros nos vamos a reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Caínse y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chau Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas compatibles Comprá online En tienda Viaggio.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI En tu celular? Con cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 comercios Adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresá en BancoProvincia.com.ar El banco De las y los bonaerenses Para todos los argentinos ¿Sabías que Voy Es la primera Low Cost De combustible? ¿Y que tendrá Más de 100 estaciones A lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín Tandil Realicó Azul Y Chipoleti El futuro llegó Con energía posible Accesible Y de todos Para más información Ingresá a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail A info Arroba Voyconenergia.com.ar Voy Con energía En Edenor Estamos siempre Cuando el país Nos necesita Poniendo nuestra Mejor energía Bajamos los cortes Un 52% Mejorando la calidad De servicio Para más de 3 millones De familias Edenor Es tu energía La mejor energía Argentina